El día de ayer Inegi dio a conocer que en el cuarto trimestre del 2021 la población económicamente activa del país fue de 58.8 millones de personas, una cifra superior en 3.1 millones respecto a lo registrado en el cuarto trimestre del 2020. Las tasas más altas de informalidad laboral por entidad federativa se dieron en Goaxaca, Guerrero y Chiapas. En cambio, las más bajas durante el cuarto trimestre del 2021 se dieron en Coahuila, Baja California Sur, Chihuahua y Nuevo León. ¿Qué le parece si vamos a los dineros?